Hola a mi youtuber, bienvenido a nuestro canal, aquí tenemos el Motorola Moto G en este corto video les enseñaremos como realizar una conversación secreta o enviar un mensaje secreto el procedimiento es muy sencillo empezamos aquí a Telegram pero antes los invitamos aquí a suscribirse a nuestro canal le pueden dar click aquí en subscribe, suscríbete y de esa manera nos pueden dar preguntas, comentarios, sugerencias y visitar también nuestra página web trucosparacelulares.com básicamente para realizar esta opción que es muy novedosa es lo que diferencia básicamente a Telegram de Whatsapp básicamente una de sus grandes características diferenciadoras es esta opción que la encontramos por acá arriba en los tres punticos se llama nuevo chat secreto básicamente le damos click aquí en nuevo chat secreto y seleccionamos la persona con la cual queremos realizar este chat secreto lo seleccionamos y aquí me dice básicamente las características de este chat secreto me dice que utiliza un cifrado móvil a móvil es decir que los mensajes van cifrados desde mi teléfono al otro teléfono de la otra persona es decir no pasa a través de los servidores de Telegram además de esto dice que los mensajes aquí en el segundo reglón dicen no dejan rastro en los servidores y también tienen la opción de autodestrucción y no permite reenviar estos mensajes a otras personas entonces lo que hacemos aquí en este caso si vamos a enviar un mensaje en este momento el mensaje llegará completamente normal vamos a enviar un mensaje aquí al S3 Mini mandemosle aquí esta basura la vamos a enviar esperamos que llegue aquí al otro lado en este momento yo no he activado la opción de autodestrucción así que los mensajes se quedaran ahí hasta que yo le de autodestruir esperemos aquí a quien nos llegue al Telegram aquí nos llegó aquí llegó el mensaje para que ustedes diferencien la conversación que es secreta a la que no es secreta verán que aquí hay un candadito podemos ver la primera opción de conversación normal sin el candado y la segunda opción de conversación secreta con candado si yo me regreso aquí en el Moto G también lo podemos ver anteriormente tuvimos una conversación normal con el Galaxy S3 Mini y aquí arriba tenemos la conversación secreta como verán aquí en los dos móviles podemos ver la conversación que se está dando en el momento voy a enviarle otro mensaje en este momento los mensajes no se han autodestruido porque yo no he activado la opción de autodestrucción para activar esta opción de autodestrucción vamos y le damos clic aquí en esta imagen que está acá arriba aquí aparece la opción autodestrucción me dice que está apagado yo simplemente le puedo dar el tiempo que yo quiero que los mensajes se autodestruyan yo recomendaría un minuto pero para que el video no sea tan largo voy a dejarlo en 5 segundos es decir, cada que yo envíe un mensaje en los dos terminales como verán aquí en los dos terminales quedó activado 5 segundos de autodestrucción activaste la autodestrucción en 5 segundos cada vez que yo envíe en cualquiera de los dos móviles un mensaje a los 5 segundos se autodestruirá pónganle cuidado al celular de en este momento es el de la izquierda escribo el mensaje y pongan cuidado en el teléfono de la derecha lo envío y en 5 segundos en ambos teléfonos el mensaje se autodestruirá desaparecerá desapareció en uno y desapareció en el otro vamos a hacer otra vez una prueba vamos a tratar de contar vamos a reenviar 1, 2, 3, 4, 5 chao esto es lo más interesante de esta aplicación que seguramente hará que Whatsapp desaparezca si es que no innova o hace algo parecido a lo que acaba de implementar esta aplicación esta autodestrucción también se aplica para cualquier archivo que enviemos ya sea fotos, imágenes vamos a enviar esta foto aquí voy a enviar la foto esperemos a que llegue al otro lado inmediatamente llegue al otro lado se deberán destruir en ambos lados otra característica importante del telegram es que no hay limitación aquí llegó en cuanto al tamaño de los archivos uno aquí ya se desaparecieron apenas llegó en 5 segundos se destruyó es decir aquí no tenemos limitantes en por ejemplo enviar videos muy largos no se nos baja la calidad del video y también tenemos opciones de enviar cualquier tipo de archivo la única cosa que no tiene esta aplicación de telegram que si tiene Whatsapp es que Whatsapp nos permite hacer mensajes de voz mientras que por el momento no se ha implementado esto en telegram eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias de que les gustaría aprender a hacer o a que les duda les quedó sobre este video o cualquier otro video no olviden visitar nuestra página trucosparacelulares.com muchas gracias